Eres de la Ralex Aquí en mi barrio Peter Martin a Alemania Ya se terminó el día, maldad Aquí es el barrio de los tacos, hay enfrente de un puesto de tacos, aquí enfrente de Walter, cámara, y acá abajo el de Marcelino. Juro hasta que elías van a, ahí es mi barrio querido, Peter Martin, cámara van a, que es hora de ir a dormir, ruedas con una agüita de tasco, ruedas, mira ahí va el nicho, ahí va el más famoso del Facebook, el nicho, si se ven que ese personaje era un ex guía de tasco y de los buenos, desafortunadamente las drogas lo dejaron así, muchos dicen que fue una decepción amorosa, pero ya me confirmaron que no, que fue el vicio a las drogas, pero en fin, es todo un personaje. Así que en la bajadita que iba para la Contemo, como esta desea, ya va para más de un mes, y vean, hay mucha bajada, así baja la gente, en medio un tremendo hoyo, pero así, donde sí les vale, está arriesgando el pellejo, tienen que bajar, bueno, pues ahí vive, ni modo, desafortunadamente esa calle se abrió. ¡Gracias! 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 Y ya se sabe. Y me dijeron por ahí no es pantin son cohetes o balazos. Ja, ja, ya ni se sabe. Son cohetes. Saludos María Luna Saludos Juliana Martínez Saludos Juliana Martínez Ya llegó el carro, ya llegó el carro de la basura, voy a tirar mi basura, acá va la banda ahí, aquí se acabó el show Carlos Peralta, estoy ahí un chingo de tacos, los de Marce y los de Walter, ahí elige Y los de un frente ya cerraron Sí Paula, fueron cohetes, nomás que ya estoy de chistoso, ya no sabes qué decir si son plomos o cohetes Bueno, pero en fin Asústame Cámara banda, ya se acabó el show Aquí desde mi barrio Peter Martin, Alemania Luces, cámara acción